Amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Hoy te traigo la siguiente historia. Bella actriz que dejó su carrera para ser ama de casa. Vamos a escucharla. Mapita Cortés retomó su carrera después de divorciarse de Lucho Gatica, el rey del bolero. Muchas actrices consiguieron gran renombre durante la época de oro del cine mexicano, pues debido a su popularidad y talento, las divas pudieron superar el declive del séptimo arte nacional y trascender hacia las telenovelas. Estrellas como Talía y Verónica Castro tuvieron la oportunidad de compartir créditos con figuras que trabajaron con Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Mapita Cortés fue un ejemplo de estas actrices que retomaron su carrera a pesar de abandonarla por muchos años. La actriz dejó su trabajo para dedicarse a su esposo y cuidar a sus hijos. Sin embargo, tras su divorcio, decidió volver a los melodramas y lo hizo junto a una de las estrellas más queridas por el público mexicano, Verónica Castro. ¿Pero quién fue Mapita Cortés, amigos? María del Pilar Mercado Cordero nació en Santurce, en San Juan, Puerto Rico, el día 4 de agosto del año de 1939. Fue hija de Alfredo Mercado y de Aida Cordero, quienes estaban inmersos en el mundo del espectáculo, por lo que desde muy pequeña mostró aptitudes artísticas. En su adolescencia realizó algunas participaciones en el programa de Mapi y Papi, el cual eran conducidos por sus tíos Fernando Cortés y María del Pilar Cordero, más conocidos como Mapi Cortés, siendo esta última una de sus principales figuras a seguir en la actuación. En su juventud, gracias a su belleza y hermosa figura, empezó a incursionar en el modelaje y en el año de 1957 se coronó como Miss Puerto Rico. Este concurso la llevó a participar en Miss Universo, en Long Beach, California. Sin embargo, no quedó entre las semifinalistas, pero obtuvo el título Miss Amistad. Mapita Cortés dejó su carrera cuando empezaba a despuntar. La Reina de Belleza debutó como actriz a finales de la época de oro del cine mexicano con la película Los Tres Vivales, de el año de 1958. Cinta protagonizada por Julio Aldama, Eulalio González Piporro, Irma Dorantes y Emma Roldán. Después consiguió un papel en Las Mil y Una Noches con Germán Valdés Tintán y María Antonieta Pons. Títulos como La Edad de la Tentación, Señoritas, Misterios de Ultratumba, Dormitorio para Señoritas, Vacaciones en Acapulco, entre otros, son algunos de sus trabajos en donde compartió créditos con figuras como Antonio Aguilar, Rosita Arenas, Blanca de Castejón y Manuel El Loco Valdés. Mapita Cortés comenzó a despuntar en la actuación a principios de los años 60. Sin embargo, dejó su prometedora carrera al casarse con el cantante chileno Lucho Gatica, el rey del bolero mejor conocido. La actriz decidió ser ama de casa y cuidar a sus cinco hijos, entre los que se encuentran el actor Luis Gatica, quien ha realizado una exitosa carrera en la televisión. ¿Pero cómo fue su regreso a las telenovelas, amigos? Después de su divorcio del cantante chileno, Mapita Cortés retomó su carrera en las telenovelas mexicanas. En el año de 1977, protagonizó el melodrama Yo no pedí vivir, producido por Irene Sabido. Después de 1986, fue parte del reparto de marionetas, y hasta 1990 fue parte de Mi pequeña soledad, producida y protagonizada por la actriz Verónica Castro. La actriz se retiró definitivamente del espectáculo después de juntarse con el austriaco Stefan Reich. Y ya por último, amigos, Mapita Cortés murió el día primero de enero del 2006, en la Ciudad de México, a los 66 años de edad, dejando un gran legado en el cine y la televisión mexicana. Y bien, amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.